¿Qué tal chicos y a todos? Bienvenidos al episodio número 9 de Super Mario Bros. 3 chicos, así es esta serie que ya está muy porque muy cerca de su final Estamos aquí en el mundo número 7 y en el episodio pasado terminamos obviamente con lo que era el mundo número 6 Muy cortito el video pero pues el objetivo era terminar el mundo 6 Y ahora vamos a comenzar con el mundo número 7 chicos, uno de los mundos que más odio El mundo de los tubitos, aquí vamos Mario Start Espero que en este video me vaya bien, espero que no pase nada fail Ok, sé que puedo lograrlo, yo sé que puedo lograrlo, yo sé que puedo pasarlo, yo sé que puedo pasarlo A ver, creo que por ahí hay un honguito así que, a ver, tenemos el cupop, no hay un honguito, perfecto Entramos en esta, en esta dije, en esta, muy buena Lo que pasa es que esas plantas rojas no te esperan, o sea, salen aunque estés ahí o no Entonces, por eso me puso nervioso Ok, vamos, vamos, que sí se puede pasar Que se puede pasar sin problema Uy, nooo Tenía que haber un fail A huevo, a huevo A ver, vamos a ver que objetos tengo La P no, no, no la quiero gastar ahorita No, no voy a gastar la P Ok, a ver, ya estoy de donde estaba hace un momento Lo que voy a hacer es tirarlo desde afuera Porque no confío en este Koopa Y claro, esto iba a pasar a huevo Esto iba a pasar a huevo, pero bueno No me iba a arriesgar de todas formas De por sí tengo mala suerte en los videos No, no me voy a arriesgar Menos en Pipe World Así se llama este mundo, ¿no? El Pipe World o el mundo de los tubitos Algo así Yo le digo mundo de los tubitos Porque siempre, en todos los niveles hay tubitos Este es el mundo de los tubitos Ay Ok La, 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 la Y aquí es donde entramos Aquí viene una Un ejército Bueno, no es un ejército Son los El, el Team Koopa Ok, ahora sí Apenas así Lo siento, pero me obligaron No iba a estar perdiendo vidas Y como tengo la oportunidad No la voy a desperdiciar Vamos Directito, así Pasadita No puedo creerlo Oigan, en serio Cuando grabo tengo tan mala suerte Que no puedo Caigo en las trampas más mediocres Y luego estando en este nivel Pues, ¿qué les digo? Este nivel me odia A ver, vamos pasando Para el siguiente nivel Tenemos que ir de tubito en tubito El único detalle Pues que la P no dura siempre Solo se te acaba en un nivel O sea, lo puedes usar solamente en un nivel Y ahí está ahí que da la P Ok, este nivel no está tan difícil Eso sí, eso sí lo digo Este nivel no está tan difícil Tiene sus cosillas, eso sí Pero no está difícil A ver, no necesito pasar por aquí Le voy a enseñar una técnica Para pasar a este nivel De este nivel sí me acuerdo Al 100% Para, la, 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 la Y claro, claro, claro No, Tony Ahorita no comiences con tus Yo me la sé Porque el nivel Está tratando de trollearte Sí, ya me di cuenta Ok Vamos a activar primero todos estos Todos, todos, todos La, 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 la Muy bien Y nos venimos para este tubito ¿Ya? Bueno Luego por acá Ahí Subimos Y nos regresa al otro lado Donde ya no estamos encerrados Ahora sí podemos pasar Ah, por cierto Aquí hay una vida Acá Ahí está la vida Hay una vida Por si la quieren Por si la quieren Yo la quiero porque Estoy perdiendo demasiadas vidas Y nunca hace falta una de ellas A ver Cuidado, suelte Ok, 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 ok Ok Ta, ta, ra, 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 ra Aaaaaa, ok La, 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 la Ya, muy bien No, no Muy mal, Mario Muy mal Muy mal Nos condenaste a todos Nos condenaste a todos, Mario Y puede ser el salto olímpico El salto olímpico, chicos Es un salto largo Así como este Muy bien Y ahí está No las pasamos Ok Ahora si mal no recuerdo Ya no puedo hacer nada Nada Porque si no Miyamoto Se enoja Y dice Ah, no, Tony la pasó Vamos a hacer un juego más difícil Se estrena ahí No sé Vamos a inventar Mario Poké Amiibo Ah, chido Y qué Es como el Mario Pero con Pokémones Y Mario Ah Y qué sigue Ah Pues Es un juego de Mario Con pelea Ya Lo juega Tony No Vamos a hacer actualizaciones Para que Tony muera Jesus madre Miyamoto Está planeando mi muerte Ahí sí, por fin Maldita sea Miyamoto Ahora si entramos Y ahora sí Pasamos por fin Y cinco vidas Y cinco vidas que me hacían mucha falta Ok, tarjetita Vamos a hacerlo rápido Ya, flor Y no es flor Moneda Y no es moneda Ya vamos Vamos con el nivel número tres Perdón Ah, ok Este es el nivelito De las estrellas infinitas ¿Por qué la estrella infinita? Porque acá sale estrella Porque acá corremos Acá sale estrella 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 Y porque corremos más Saltamos Y aquí hay estrella Y acá hay honguito Pero no lo voy a poder sacar Ya, no Chaval honguito Y aquí hay una P Y ya no saqué la otra La, 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 la El otro piece La otra estrellita No, aquí tiene que ser todo el corrido A ver Olvídate del honguito Olvídate de todo Simplemente vamos a sacarlo Como se debe Ah, saltamos por aquí Ignora los Koopas Sacale estrella aquí ¡No! No sé si alguien me lanzó Un hechizo de que Ah, Tony siempre va a perder No, no ¿Qué les hago yo, chico? ¿Qué les hago? Yo no hago nada malo Ay, se alcanzó Perfecto Ya, olvídate del honguito Corremos Si alcanzas la otra Si alcanzas la otra ¡No! ¡Se alcanzamos! ¡No! Que a veces hasta me da miedo De lo que pasa O sea Es increíble O sea Cosas que nunca viví en mi infancia La estoy viviendo ahora Ya, muy bien Dale, 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 dale Ignora todo Pero por qué no, frijos Y la quito y su puf Y luego de su pa Para pi Y luego su piu, piu Mono, mono Ahí está la wea Al fin En serio Me da miedo La suerte que tengo En serio Ya, ya No sé qué puede pasar Ya más adelante No sé No sé A lo mejor No sé De repente Acá en un meteorito Va a detener la grabación Ya Cualquier cosa puede pasar Ahora mismo O sea Flor Mira, acá 20 Y acá Oh Ok What the fuck Otra vez Bueno Bueno, ok Ok Estrella Y 20 10 Pero es que no me cae Vamos a ver si con vidas me cae No Me cae que no puede Me cae que esto no se puede Vamos con el nivel número 4 Perdón Dios mío Que se me va Siento Uno que está nervioso Ah Ya me acordé de este nivel Ya me acordé de este nivel No No chicos Este nivel Yo creo que vamos a tener que hacer este nivel Y ya Hasta aquí le dejo el video Porque Este nivel Nomás no da una Ya saben que odio los niveles de agua El pez gigante tenía que aparecer ¿Qué falta? ¿El pulpo? ¡Tenía que hablar, ¿verdad? ¡El pulpo! Supone que el pez ya no debe salir ¡Ya! Medusa, ¿en serio? Vamos con las aguas malas Sí, sí, sí Y el pececito está aquí Nos va a comer a todos como él Nos va a tragar como si fuéramos miel ¡Aaah! ¡No! ¡Para el otro lado, no! ¡Corre! A ver, ya Estamos cerca de pasarlo Estamos cerca de pasarlo ¡Ay! La pasamos a la primera, por favor Dime que sí Por favor ¡Sí! 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 ¿Hace cuánto que no pasamos un nivel a la primera? ¿Hace cuánto? ¡Mamá mía! A ver, antes de continuar con esto Voy a aprovechar la nube para ir por un item Porque siempre siento un item Dejando chico todo el tiempo ¡El muñeco! Ya, vamos, vamos, vamos Vamos con un muñeco Lo siento, pero no me voy a aguantar hasta el momento preciso Tengo tres muñecos Bueno, puedo usar uno Puedo usar uno Claro que sí puedo usar uno Vamos Este nivel también me gusta Este sí es un nivel que me gusta Mario Mario, Mario Pero dale Ya sabía Ya sabía Es que sabía Es increíble Es increíble Yo debería salir en la película de los increíbles Oye, en la segunda Don Mr. Mala Suerte El que yo de los increíbles Tratando de hacerse pasar por un villano Y hago que el villano pierda todo lo que ha construido Porque tengo mala suerte Nuevo superhéroe, confirme Kinga madre De eso van a abusar próximamente Van a abusar de mí ¿Qué hay por acá? No Ok, no hay nada por acá Voy a entrar aquí Porque quiero el ítem Quiero el ítem Gracias Just what I need Sí, tú todo lo necesitas, Mario Necesitas todo ¿Por qué? En serio, estás bien retarded A ver Vamos por acá de nuevo Y ahora sí No Les digo Tengo mala Pero que mala suerte La mala suerte estoy Tony, aquí estoy Jódete Jódete mala suerte Jódete A ver, aquí sí puedo No necesito un cup A ver Sí puedo llegar ahí con corridita Bueno Perfecto Ok, aquí Lo que tengo que hacer es ir por acá Pero necesito activar los De estos Los Bloques ocultos Vamos por acá Vamos para abajo Ah, ya me acordé Sí, tengo que activar esto también Activamos esto Y ahora sí Ya podemos ir Para donde está Vamos Traca, muy bien Una vez bajando esto Ahora sí entramos Y pasamos al nivel Este sí está sencillo Sencillo Por fin pasamos otro nivel A la primera Gracias Gracias Muy bien Tenemos una vida más Tenemos 29 Vida guau Ok Vamos mejorando Vamos mejorando Ya no estamos tan horriblemente horribles O bueno, yo estoy horriblemente horrible Llevo ahorita mismo 24 minutos Se pasa volando el tiempo Pero obviamente va a haber corte Chicos Yo quiero Tratar de avanzar Por lo menos hasta este castillo Así que Voy a hacer este nivel primero Y luego hago el castillo Luego hago el castillo Muy bien Este es uno de los niveles más hardcores De todo Mario 3 ¿Por qué hardcore? Porque es puro tubito Con pura plantita de vegetación Estilo Nintendo World Así se los pongo Ah, espérate Es acá Es acá de la entrada Muy bien Entramos para acá Buena, espérate La paseé a la primera Uno de los niveles más hardcores Chicos, eh Este es un nivel hardcore Ok, no estuvo tan hardcore Como lo esperaba Pero bueno Vamos con el castillo Y hasta aquí Le vamos a dejar el video Ok Según yo Este era por Ajá, ahí está Y Tiene que ser por aquí Ajá Muy bien Entramos en la puertita De esto sí me acuerdo De esto sí me acuerdo Eh No Era en este Era en este Era en este tubito Y ya Bajamos Bajamos Perfecto ¿Y aquí qué hay? ¡Oh, sí! ¡Dame lo siento! ¡El osito! Pero Mario Sube con el tubito Hombre Bueno Tenemos el osito ya Ah, pero este Era por conseguir el osito Pérate Si no es por Ah, no Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya, ya, ya Ya, chico Ya me acordé Lo que tengo que hacer es Ir en esta parte Ah, se detuvo la cámara ¿Por qué te detienes ahora? Bueno Acá ¿No era acá? Ahora más adelante Era como por acá Eh Creo que sí es ahí Más o menos No recuerdo muy bien Déjenme ver Sí, se apagó la cámara Chicos Lo siento Van a tener que seguir Viéndome Al fin y al cabo Ya íbamos a terminar Así que no hay pedo Ok Se supone que es aquí Y ahí está Perfecto Muy bueno Muy bien Toma Toma Y toma Perfecto Y con Y con Y con el osito Mano Muy bien Terminamos muy bien Aplauso Bueno chicos Hasta aquí les vamos a dejar el episodio Espero les haya gustado Si hayan entretenido De mi mala suerte Eh No quiero guardar por el momento Bueno Una vez guardado Eh La partida Sin haberla guardado Está medio confuso ahí Eh Bueno chicos Hasta aquí les vamos a dejar el video Espero les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal Suscríbanse Que se vienen todavía con sus temas Hermosas Chulas Preciosas Kawaii Con más osito Acá abajo en la descripción Te dejo mis redes sociales Lo que es Facebook Twitter Y ahí es donde te puedes entender Absolutamente todo lo que pasa en el canal Ya sea transmisión en vivo Eventos Rondas Que por cierto chicos Se aproximan rondas Así que muy atentos a las redes sociales Y también en la descripción Van a encontrar un video misterioso En la descripción te dejo las reglas Para ese video misterioso Bueno chicos Muchas gracias por ver Nos vemos en la próxima edición De Super Mario Bros 3 En donde terminaremos Espero Con el mundo número 7 Cuídense mucho chicos Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal!